Antes que nada agradezco las visitas y a los nuevos suscriptores, gracias a todos por los mensajes, los saludos y las puteadas. Ahora sin más vueltas vamos a la noticia. El lunes llegarán 4 aviones de combate comprados en los Estados Unidos. Son los primeros de un total de 12 que adquirió el Ministerio de Defensa para modernizar la flota de la Fuerza Aérea. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, recibirá el lunes en la Escuela de Aviación Militar de la provincia de Córdoba, las primeras 4 aeronaves Bechcraft TCC Texan II, de un total de 12, adquiridas a los Estados Unidos con el fin de modernizar la flota de la Fuerza Aérea. Según fuentes oficiales, las aeronaves serán utilizadas para la instrucción de los pilotos argentinos de combate, debido a que los que eran utilizados se fueron dando de baja en los últimos 10 años, explicaron. Las 4 primeras naves, de un lote de 12 adquirido a la fábrica Texan Aviation, en Kansas, Estados Unidos, junto a repuestos y equipos de soporte adicional, adquiridas por un total de 160 millones 470 mil de dólares, según el decreto 595 publicado en el boletín oficial en el mes de agosto. Según las fuentes, no se descarta que algunas de las naves sean utilizadas para el control fronterizo del espacio aéreo nacional. A continuación les dejo imágenes de los Texan. Fuente de la noticia diario La Nación. Imágenes Fuerza Aérea Argentina. Bueno mis amigos, eso ha sido todo. Si el video les gustó no olviden de darle like, compartir y suscribirse. Les agradezco a todos por sus comentarios y mensajes. Nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Suscríbete!